cara oscura como tu, no hay ninguna que bonito el gatito miau 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 la skin del gatete que ha pasado, que ha pasado que los mancos yo quitar a Valejo y Juanma y poner a Alex y Cristiano Jorginho y poner a ver interferencias, interferencias ese casco no sale siempre Jorginho, interferencias Mayday, Mayday dios nos esta hackeando nos esta hackeando porque ya esta ahí de interferencias veo que se me ve la puerta de la derecha y me voy que empiezo a la izquierda colegio 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 cubides anda que cabrón y 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 la clase y 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 que tenemos ya una de serpiente me suena muchísimo de serpiente 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 o dragón o algo de eso las cosas quedan como escamillas si ruido si cuando habla solo me hice mano pero es solo cuando habla jose tampoco no es como antes que se escuchaba desde grande si y puedes hablar jose y si hicieras el disco y lo ves a poner a ver si se te quita la cosa esa pues si acaso que a veces el disco falla mucho pero luego cuando cuando entres a meta no hace falta que la hagas ahora y 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 porque si pones jeje rosalinda dice esto jeje j j j ay la rosalinda que cachonda y 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 lo que pasa es que el abrigo que traigo pues tiene cuello no obviamente y y choca con el cable eso un falso un falso un falso la interferencia el contacto de ese raro contacto no visual ábrete ábrete coño pero si hace frío si la verdad es que como es zona tropical aquí es más cálido que el frío siempre ahorita que está ahorita que está de 7 grados suficiente por lo que siento no bastón normal pero ropa no es tanto si pero ropa no es tanto pero ropa no es tanto un 7 hombre es buena un 5 grados mejor si 7 grados tienen lo suyo pero si se siente mucho tiempo gracias frío desde el 5 grados es frío aquí lo que se nota es que lleva un par de días o tres que ya hace frío pero no el que hacía a lo mejor hace tres días o cuatro días hace mucho más frío aquí hasta el viernes sigue dando lluvias tío que asco lluvias y lluvias y lluvias y más lluvias a las 9 de la mañana sacando al perro que se te ponían como tarico y ahora más o menos se lava un poco bien y ahora más o menos pues que hacen estos se están dejando matar están aquí en la entrada sin hacer nada los azules los mitad azules y mitad rojos ahora empiezan a moverse y no que se van a hacer que se van a hacer y no que se van a hacer pero les falté el uno familia auditores 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 es tío nada tenemos que ser mejor que ver porque joder Ese es otro, que va igual, con los brazaletes y los mismos colores, se llama Novato, Benjamín el novato. Y el otro vermeador, debe estar el Auditore, que elementos. Y también está el Ustedo y Benjamín, son dos. ¡Qué desastre! Tengo que poner la calefacción, afortunadamente tiene calefacción el aire con esta nave. Este Hardie que le mandes un bicopedo con arroz. Dos por uno. Te lo mando yo con invocaciones, ahí va el chocopedo y ahí viene el bico arroz. Arroz con alubia. Con arroz Hardie. Si fueran inalámbricos los cascos sería otra cosa, pero bueno. ¿Son con cable? Solo es el cable. Solo es el cable, es realmente lo que necesito, pero bueno. Ya después lo consigo. Al rato lo compro. Podrán contar con este, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que estoy puenteado desde, o sea, el cable originalmente es micro USB, pero le puse un adaptadorcillo para que se convirtiera en el cable a este, ¿cómo se llama? Ay, dios. Ah, C. Para que se lo plantilla para poder usar, ¿no? O sea, tengo cables, C. ¡Ostia! Pero no tienen el, o sea, no son lo suficientemente angostos para que entran en los cascos. Estos nada más tienen así un pequeño margen. Muchas gracias, Ruti, por ese pedazo de raíz. Muchísimas gracias. Pues estamos hoy manqueandillo, ¿eh? No vamos a negar. Llevamos tres bicotorias solo en una hora y media. Estamos manqueando mucho hoy. Hoy manqueando, manqueando. Yo voy bien, creo, ¿no? Me dijeron que aquí se venden sacchipapas. Estamos manqueando. Bueno, te puedo enseñar una aquí, mira, a ver. Te puedo enseñar Zelda, enseñando la facchipapa, si gustas. Muy buena foca. Estoy deseando a Ruti. Muy buena, Richie. El Richard ayer nos dio una paliza el Richard ayer al volei y al rodado y al extraterrestre. bastante grande, ¿eh? Hola a toda la raíz. Nos pegó un buen pinchito. Es solo un ring que me tira. Me tira igual. Ahí os pongo las invocaciones, ¿vale? Funcionan por puntos. Por cada diez minutos que andáis en el directo, se os otorga cien puntos Yata. Y con esos puntos Yata, con cien puntos, podéis usar una invocación. ¿Cómo se han caído dos? ¿Queréis otros? ¿Tres? Si queréis que os haga conteo no hay problema, ¿eh? No hay problema. Bueno, el Telo la tiramos, lo he visto yo. Pero el otro primero se ha tirado. Salchipapas con arroz, suave, cara con calor, cara con calor. Sin miedo a Alecito, Richard. Estoy ahora jugando con Cristiano Forciño, con Manu, que a todo lo da. ¿Y con qué estoy jugando más? Es tiempo a nada. ¡Ah! Con Alecito. ¿Cómo estamos hoy? No he puesto ni la música de los Rhinos. Es que no puede ser, ¿eh? ¡Ya está! ¡Mira la música! ¡Que no! ¡Que me le dame la vidilla, eh! ¡Eh! 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 ¡Eh Si te da error cualquier invocación, que no debería, el Dramancito, prueba a poner otro nombre, pon en vez de X, pon una D y una V junto. Si te voy a salir ese mensaje, lo que tienes que hacer para relar ese error es meterte en la tienda de ScreenElement, que te pasa el enlace, cerrar tu cuenta y volver a abrirla, y ya te funciona. ¡Al turrón! ¡Hostia! Ya se murieron, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Morirse todos cabrones! ¡Que digan maravillosas personas! ¡El pollo! ¡El zorrito! ¡No tengo ojos! ¡No veo! ¡No veo nada! Lo veo todo muy oscuro. ¡Jorgillo! ¡Ese vaquerillo! ¡El brazo! Mira, jugando en modo Hardcore. Yo quería andar, pero para el azul. ¡Para el azulito! ¡Que no me gusta la azul! ¡No me gusta la azul! ¡Muy! ¡Para el azulito! ¡A ver, despacito! ¡Ahí, perfecto! ¡Para el azulito! ¡Para el azulito! ¡Dieciséis segundos! ¡Ya vamos al primer! ¡Vamos a tope! ¡A tope! ¡Con el tope! ¡Perepepe! ¡Perepepe! ¡Yata! ¡Un besazo y lindo directo a Zoe! ¡Va a darle una promo Zoe a Zoe! ¡Si le quieres dar al amorcito que también hace directo de Fall Guy! ¡Y se le ha hecho también a Ruti! ¡Pero sabía lo de hacer! ¡Si acaso! ¡Ay! ¡Final de la Champion! ¡Venga, se gana! ¡Hay que ganar esta por la raid! ¡Final de la Champion! ¡Rodado! ¡Y hundido! ¡Conseguiremos! ¡La Bicotoria! Esta pantalla no la puedo mover. No me dejen solo, nada más eso les digo. ¡Vamos, se gana, carajo! ¡Al turrón! Estoy por tirarme, nada más he empezado. ¡Yiii! Yo no es conan. Yo me he comido un pedazo de plato de macarrones que los tengo aquí. ¡Al turrón! Todavía, eh. Por favor, me he caído por eso y ya he caído. ¿Has hecho las 2 de 14 que me caído o qué? ¡No! De la meluca verde agarra, eh. No queremos abracito. ¡Quieta, cochero! De la meluca de árbol agarra. Sí. ¡Uy! Queda el cacerolo y el rojo. ¡Voy! ¡Hoy, coi, coi, coi! ¡Hoy, coi! ¡El rojo está puntito! ¡Hoy, coi, coi, coi! ha volado por encima casi se muere solito dedicado a Ruti por esa hermosa ride muchísimas gracias para ti va Ruti pero que ha pasado que ha pasado que los mancos han ganado y su bicotoria se han llevado toma la casita chile el que cae primero es un bicopedu a ver 5 bicotorias hoy me han dado algo y no lo he visto manqueando, manqueando acabé triunfando tal cual tipo 5 bicotorias, 3 coronas gracias Ruti por la ride yata como se llama kikiriki tan 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 patán pdf le doy al conteo o le seguimos dando no se si alguien que este por la que quiera a hacer conteo no se si esta por ahí Richard no se no Lo llevamos tres con la jirafa y dos con el bicho este. Pues nada, tal vez queremos mucho más. No me han dicho nada en el chat, así que dale, dale a esto. Me está burlando, Kikiriki. Filtro de Marta Funko. Lo estoy poniendo a Pipo. Me voy a beber. No, solo era eso. Se me ha canjeado un filtro. ¿Qué Funko quieres? El de Batman, el de Hulk, el de Deadpool, el de Thor, el de... Yo soy Groot. Yo soy Groot, el de Thor, el de Hulk, Batman, Deadpool, el de mini Yoda, el de Thor. Dime cuál quieres y te lo pongo, Piponcilla. No, no, el tuyo, que es el que lo has canjeado. A mí me da igual. Te puedo poner uno por cada ronda. Llevamos cinco, Dainez. Cinco Bicotorias llevamos hoy. Haremos un par más, dos más yo creo. Y ya ha cumplido mi directo de dos horas. Se va a subir un poquito dos horas, porque son dos partidas más, pero queda... Eh, 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 cocodrilo. Ay, no me ha llegado. He perdido el bus. Me ha dejado a Cueño y el chito, eh Ahora vamos buena, Corteño Y se empollaba bastante, no me puedo quejar, la verdad Ahora toca Hull Hemos ganado con el Jossie Cruz Lo de siempre, no te vayas a perder, aceptas Es el Sabro y Cueños, como los dos, en un reloj Es el Kenshi y Sabroson, o sea, que será la última partida Esta es mi última, dice Kenshi Que dices, que ganamos o que perdemos Quedamos 5 Tengo para 2 vídeos Si gano esta, 2 vídeos igual De 3 y 3, Bicotoria Y contenta Y contenta Wow, Kenshi ya tiene nivel 160 Vamos Ah no, espérate, si no esta jugando Esta en otro sitio Me ha dicho que hasta el viernes no puedes jugar Pero has jugado al pase, ¿no? ¿O no te da tiempo, Kenshi? Aunque hasta el 5 de marzo que creo que era Al algo de marzo era Te queda, vamos Te lo haces con la gorra, el pase No juego hasta el viernes 0 Hace 3 semanas Hombre, es normal Porque tú ya lo tenías hecho Bueno, yo Me sobraron un par de días Pero llega 160, ¿eh? Y ahora, ¿con qué hagan las diarias, Kenshi? De lunes a domingo, ¿sabes? Que hagan las diarias Te va a sobrar Un par de semanas va a sobrar Porque hasta marzo es otro mes más No es como estos pases Que es de un mes, este tiene dos meses Bueno, sin contar el que estamos haciendo de enero Pero el febrero y el marzo Son dos meses entericos O es el primeros de marzo Es el 5 de marzo, ¿no? El 5... Bueno, pues dos meses ¿Dos meses este pase? Hasta el 5 de marzo ¿Está bien? ¿Este? Si, hasta el 5 de marzo Si, hasta el 5 de marzo Buah Es que tanto Es que tanto Para los mancos Como yo, joderquillo Ha hecho los de Epic Para que tengáis un poco de vida, cabrones Así nos dan un respiro para poder subir al Fortnite Son buena gente Piensan en el Fortnite Con nosotros Si, porque hay que subir dos pases ahí Yo tengo una cuenta solo En FallGuy Y una en Fortnite Y aún así me estreso Para tener una segunda cuenta La segunda cuenta la estoy subiendo A ver La segunda cuenta la estoy subiendo Con el personaje del mundo Que aparte Ahí Vale, ahora toca el Thor Todavía queda un mes y medio Y así Un mes y tres semanas ¿Durmiendo en el Evo? ¿Durmiendo en el Evo? ¿Durmiendo en el Evo? ¿El qué? ¿Durmiendo en el Evo? Pues mira, llevamos la manita Llevamos cinco Y mañana vamos a ir al Fortnite Y el domingo también Es decir, viernes y sábado Tengo un domingo en el directo El viernes es mi cumple Y haré una bomba de humo O sea, me viene bien Que sea viernes Mañana me transformo El viernes me transformo En una cetra En más pelleja Ahí vamos Tato Ahí vamos Una cuarenton A mí la verdad La verdad es que nunca más Me he importado No sé por qué la gente... Nooo, si es divino. Ay, que me estaba arrastrando el ojo. Se me ha metido una... Jodez. Un pelillo, una pestaña, no veo. No veo nada. Mi ojo. ¿Tú qué tal, Tato? ¡Quítate, payaso! No, si yo no celebro, yo no celebro el cumpleaños. Yo desde los 20 años, no, 18, 19, yo ya no... Yo tengo una tía que... Soy la anti-green. Ya, mucha gente lo hace, eh. No lo entendés nunca, la verdad. Uy, qué metido. Seguí todos años hasta para vacunar, tío. ¿Pero para qué? Es que es lo que es absurdo. La llamaron para otra campaña de vacunación, ¿verdad? Como sabés que tenía que ver. Mar... No, Mar, te sigo yo. De este Tato... Yo bien, casi en la calle, esperando a que me... ¡Va, cabrones! Qué buen Tito, eh. El Tito Tato. Buen Tito, sí señor. El próximo martes, Tato, sale la skin del Solid Snake en el Fortnite. No sé si te gusta esa skin, pero sale. La de la invocación. Esa invocación en la que va a salir el martes. Aunque ese traje es del Metal Gear 1 y el que sale en el Fortnite es del Metal Gear 2 y del Metal Gear 4. Esa mirada nerviosa. El miedo reflejado en sus ojos. Son ojos de la bata, estoy seguro. Es siempre una buena excusa para salir de fiesta. Fiesta... Yo es que no soy fiestera, yo soy de casa. Soy casera. Soy muy sosa. No me gusta la fiesta. No me gustan los bares. No me gusta el alcohol. Me gusta la jugación. Las personas que van de compras en el mercado. Y la patata. O beber casera también. Una marca. Digamos que está una señora vendiendo un producto. Bueno, te les digo. A ver, son dos peras. Tres peras. Tres peras. Y plátanos. Dos. 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 Tres. Tres y dos. Tres peras. Tres y dos plátanos. Tres peras aplastadas. Y dos plátanos. Dos plátanos. Mata Sosa. Yo siempre. Habría ido a una discoteca en toda mi vida. Sin exagerar. Bueno, ya no lo he cambiado. Cuatro veces. De... Podría disparar. Porque iban mis amigas. Si no... Tres. 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 Dos verdes. Dos. Tres cocos. Dos verdes. Tres cocos. Dos verdes. Ya está. Ya está. Tres cocos. Dos verdes. Tres cocos. Tres cocos. Tres coquinhos. Tres coquinhos. Tres coquinhos. Tres coquinhos. Al coquinhos. Al coco. Al coco. Al coco. Al coco. exclusivo para tres pocos dos peras y un plátano tres cocos dos peras y un plátano y un estrella te dice felicidades Jorge de Pipe tres cocos dos peras y un plátano tres cocos dos peras y un plátano y un estrella tres cocos tres cocos no me gusta la fiesta tú si eres fiestero Kenshi a Tato ya me ha contestado diciéndome que hay que aprovechar la fiesta Tato es fiestero es fiestero Tato pero Kenshi yo no se si es fiestero si le gusta ir a la discoteca, los bares y esas cosas es fiestas yo si es fiestas yo si es fiestas yo si ya bares ya no fiestas y te encaja o sea algo que sea un bar muy espectacular si wow pero normales no yo no soy de bares yo no no como que no eres fiestero me da a entender que si que te gustaba la fiesta Tato Tato si claro que si eres fiestero eres un fiestero eres un fiestero titi 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 no se porque no lo reconoce pero bueno es tímido mi mejor pubs y ya no más tiempo a leer que si no me muero Tato pónmelo en invocación si te acuerdas formación voz pones una espacio x y espacio y frase y ya está si no te leo cuando acabe es que si mira ahora me van a matar no 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 que burra no mejor dicho eh no 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 falta una skin de burro marco soy batman pues me lo puedo poner burro de shrek de shrek de shrek como se dice burro en ingles donkey donkey? son los macacos jajaja ese es monkey jajaja esto es un burro lo que he puesto? es un caballo con ingles frutales bueno pues nada pues me toca hacer burra si soy burra ganamos siendo burras si ganáis esta chicos vais a ver a una marta con una skin de burra en la cara para youtube y si perdéis nunca lo veréis nooo no me digas que quedo yo solo por favor se me ha quedado el sitio se me ha quedado el sitio si si habéis ganado por los pelos vaya hay que ver la cara estirando por supuesto si estabais cayendo los dos a la vez pero tu has ido mal lento aguantaban estos arroyos era bueno el frutillo buenísima yo creo que es de las mejores que me he echado pero que ha pasado que los mancos álex cristiano jorquino manu y marca han ganado y su bicotoria se han llevado pim pam pum toma la casitos chile es que no había sitio ya yo no es que se me ha quedado aquí suelo edicotoria ya se me esta liando dejamos aqui es que luego no me sale par si gano esta tengo que ganar otra no pero si gano esta necesito ganar otra si yo no me cuadra los videos yo tengo tiempo yo tengo tiempo vale pues si ganamos me tienes que ayudar a ganar otra jorge si yo no me puedo ir vale vale te comprometes si 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 esa y otra y otra todavía tengo tiempo vale 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 pues me voy a poner el caballero para no perder la costumbre porque yo pego sin skill tío espérate no me salia ninguna skill mira asi mismo a tomar por culo jajaja ay desaparecido el akam espérate me voy a poner fondo es por el filtro yo creo asi no es que en cuanto me echo para atras pues como estoy aqui pegada a la pared en la cama gamer pues se me come desaparecis soy la autentica fantasma que soy sin perder no te ibas dijiste dicho eso yo no recuerdo me estás engañando no? filtro de foto de DNI hay una de caballo también, de donkey, es un burro y el de caballo con la boca abierta, joder ahí va a salir en youtube el donkey, eh? donkey con... que gallo me ha salido ahora te lo... te lo pongo, Pipe ahora te lo canje, da un segundito gallina es que estoy en la adolescencia, Manu, como bien sabes el viernes cumplo 18 años estoy en la plena... Dios de la vida como te gusta tocar la trompa ahora te la toco, Pipe trompa trompa mira que trompa desgraciado, ese coco loco me ganó me toquen la trompa un poco loco por medio segundo se le gusta la fiesta un poco loco que cuantos caen? el viernes caen 40 tia 40 30 venga que te voy a enseñar la trompa un segundo te voy a preparar ahí todo bonito que te van a banear no le sienten la trompa y un sinchan trompa le llaman sinchan trompa porque tiene una trompa 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 mira que trompa colita 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 uooo sinchan cajeado por Pipe russonas la brussona oh no 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 me veas ya me he cansado de tener el burro hay uno que me ha hecho gracia pero será una foto mira que gay Pipe 40 palos hay un equipo bueno eh uno nada mas los mas son maquillos es epicarda no? vas a rodurar bueno te salgas asi que me meo este se llama Donkey que me meo Donkey que me meo Donkey Face tambien esta aqui el Donkey Kong a ver tengo el Donkey Kong hum 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 esta gracioso eh esta chevere esta chevere esta chevere esta re lindo esta hermoso precioso mezcla 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 todas las palabras se ve decir que es bonito no entiendes? ya lo se que es bonito pues entonces que me estas diciendo de mezcla estas viendo lo que he puesto porque mezcla de toda la zona de lata y que maldad yo lo como quiero si no te estoy diciendo que sea malo pues no lo parece si capulla decidi no se lo mezcla que mezcla todas las palabras ya y que maldad yo soy libro abierto de español o yo latino yo hablo tambien español chino a ver cole cole asi habla asi habla la mujer de la tienda de voy a comprar el pan que es que la que paga yo lo que paga alguno habla asi que apodo que quiere que que maldito yo conocia a una y hablaba mejor el pan que yo por eso yo creo que la tenia so cole cole ya esperate llegare hasta ahi oh coño que llegas como es posible este suceso nooo la se una vez del planeta nuevo lo no no de recuerdo el coca yo se porque se le mueve la cabella afacando que es parte un desanimado no hay nada Joder, ni nada de Resident Evil. Simpsons. Es un caballo nervioso. He puesto del Simpsons para hacer alguna cara de... Pero son todos... Son todos cosas. Pero fíjate que los Simpsons son famosos, eh. No hay... ¿No está? Sí, pero no es cara en 3D ahí todo guay. Son como pegatinas, ¿sabes? Como un Bart Simpson o algo así. Bart... Bartolomeu. Homero se llama allí Homero, ¿no? Homero. Homero. Homero es en Estados Unidos o en España. Qué oscuro se me ve, tío, la cara. Yo no entiendo por eso. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Homero. Homero. A mí ya me... Me da una pereza esto de las líneas de... De los lenguajes de Darta y eso, tío. El otro día estaba viendo un anime, ¿sí? Allí a... Toma. Sí, que salió el anime. Buena, buena, José. Y empezaba hasta decir a Peña que... Mejor los subtítulos en latino. Tío, que son subtítulos, que no es mi audio. Algunos que tienen una pelea con esa filita. Claro. Ah, raro. La mayoría de las palabras pueden ser similares, pero hay algunas cosas que así no coinciden. Ya, ha cambiado algo. Puede cambiar algo. Me acuerdo yo en el Metal Gear 5, que los subtítulos estaban en lata y decían pañoleta. La pañoleta. En vez de la bandana. La bandana toda la vida era pañoleta. Allí en... Sí, en algunas cosas cambia, pero que el idioma... Pero que se entiende... Si empiezan con la pelea... Exactamente, vaya. ...de idioma, que los doblen en lata o en doble español, vale. Pero... Inclusión también la pelea con sus títulos. Son muy tiquis, tiquis. Son muy tiquis, tiquis. Si a mí me da igual que lo ponga en lata... A ver, los subtítulos me da igual. Que lo pongan como bien. Pero bueno. El Wolverine, el lobez no de toda la vida, tío. Pranin on in. Allí en lata en que es... Es no sé qué dinámico, ¿no? Agujas dinámicas. ¿De quién? Al lobez no, ¿no? Agujas dinámicas. No, no, no. Logan, Wolverine. El Logan también aquí se dice. Ah, guepardo también le dicen, eh. ¿Dónde? ¿Cómo? Guepardo. Guepardo. Porque cuando tienen el traje amarillo con razas azules, ¡vala! Guepardo. Exactamente, es del... Es un feliz, ¿no? Es un feliz, ¿no? Cuando la de... Cuando... Va difícil el... Se sabe algo de esa película. Aguin, va, gui. 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 ¿Cuando va al fin? Sí. Sí. Pues me imagino que para... Híjole, no sé si para mayo, para las ocasiones. Hasta el viernes no puede jugar Kenzi, eh, Manuel. ¿Este año salía? Este año, seguro. Pues para mediados de año. Es el ganador. Aguin, va, gui. Esa te va a ganar vela, eh. Aguin, va, gui. Aguin, va, gui. Buenas, buenas, ¿cómo vamos? Lo reviven, ¿no? Al... 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 Claro, bueno, no. Llevamos seis, Sephiroto. Aguin, va, gui. Aguin, va, gui. Aguin, va, gui. A ver si en la tres se lo dejó lo ver, no, porque estaba cansado ya del papel. Es ese Sephiroto Sablos Don se merece promoción. Sí, imagínate. Tiene como ocho películas, ¿no? Más o menos. No sé si serían todas. Serían todas, más las suyas, personales. Un montón. Como unas diez tendrá, ¿no? Entre ocho y diez. No sé. Luego las... Bueno, si no queréis jugar más, ya sabéis. Dejaros perder. ¡No! ¡Asqueroso! ¿Por qué me la quitó? No llegué. No llegué. Si. Ha quedado la cara al cabrón. Que suerte tiene el rata este, ¿eh? Frenco. la bolita de la pola ¡Mira! ¡Mira! ¡Traíme la caraburra! ¡Si! ¡Ya caí! ¡Vaya! ¡Hemos clasificado! ¡Que bien! 3 puntos, dice nada más Yo sí, yo la manita Algo, algo Algo, algo Y eso que estaba, tenía un cabrón que me estaba al lado intentando quitar todo Todos van en uno, ¿no? Si Si, ¿no? Aquí no hay nada Madre, que te dé mal A ver si no se me come La chuta de tierra ¡Un furbito! ¡No quiero furgol! Yo sí Que estoy mareado de tanto, Hirajin Yo quiero un bole, hermano Un bole El bole está roto No furula Joder, que partidos Íbamos echando un partidazo, que ha sido una remontada de picar Y encima la ha montado ahí Cuatro balones, ah, atentos Yo voy atrás de una ya Muchas pelotas Muchas pelotas En ocasiones veo bolas Se nos meten una ya Si, pero no puede ir a todas Tiene el elote Esa ¡Echo a ti no hay junto de mí! ¡No sé yo! ¡Nadie me voy para la situación! ¡Hijo puta que día está pegada! ¡Bien! ¡Oh, un barrio de volantes! ¡No! ¡No! ¡A su golo horrible esa pelota! ¡Mata a ella! ¡Oh! ¡No! ¡No llego! ¡Oh, qué golazo metido, por dios! ¡Ah, qué golazo muy bien metido! ¡Oh! ¡Ah, qué golazo muy bien metido! ¡No! ¡No ha dado, tío! ¡Me ha debutado, tío! ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Su bicotoria! ¡Uff! ¡Me ha danto la cara la otra! ¡De los mancos! ¡Tarararara! ¡Primón! ¡Pero que ha pasado! ¡Que ha pasado! ¡Que ha pasado! ¡Que ha pasado! ¡Sue con la bicotoria! ¡Cala pinta que tienen muñeco, por dios! ¡Que ha pasado ración! ¡Siete bicotoria! Y ahora no me puedo ir hasta que gane una Si no, me hace quebrir la cabeza, ¡no me deja! ¡Yata! ¡Yata! ¡Aquí a por la octava! ¡Arriba! 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 ¡Arriba el gallinero! Me salí del nudo, tío, nada más me ha empezado la partida, tío. Marta, de cuando te manda el aviso a la play del mando, que tiene batería baja, ¿qué tanto tiempo tienes? ¿Medio hora? No, más de una hora, diría yo. Ah, bueno. Pues sí, de tiempo. Ahora va a salir unos mandos para Play 5 que duran 12 horas. ¿Versión 2? Sí. ¿Han dicho? No. Bueno, espero que salga para que baje de precio el otro. Tú si tienes cerca la play, te pidas un cable largo y ya está. Sí, de hecho estaba viendo, hay una batería que se le conecta al mando, así. Y ya tienes otras 8 o 10 horas. No, no. Es que mi mando ya, este mando blanco, tiene 3 años. Entonces yo lo cargo todos los días. Si no lo cargo todos los días, mañana me dice que no tengo batería. Pero el uso, tengo todas las funciones activadas, los batillos, la vibración, eso consume más batería. Si lo desactivas, te dura más. ¿Sabes? Pero yo como soy un ancien y me gusta tener las funciones del mando, no me gusta. Pues no tengo problema. Tú seis, te dura 6 horas el mando. Según dicen en las revistas, 6 horas. Y el nuevo mando dicen que duran doce. Doce. Kakavelé tiene mi caballo. ¡Me cago en tu! ¡No! ¡Qué robo! Me caí pa atrás. Yo lo he dicho antes de que va delante de mi, para no estorbarlo. Hola Majo. La Marta no, el Jorge Quedro. Es que encima es la misma zona, hemos ido por el medio y me ha tirado para la derecha, ya él la ha dado y la ha tirado por fuera también. No sé si pasa, pero pienso mucho antes. Yo no sé, yo que voy camuflar ahí de aludia oscura. Ay no, Marta, ahorita que agarré el mando, como tú le dí la canzola, no? Estaba heladísimo hermano. Así helado, hielo. Y este... Y lo tuve que calentar así, frotándolo. Dándole mi mosquito, no? Yo estos días también, que está haciendo... 3,7 y menos 3 grados bajo cero. Hoy... Está lloviendo pero no está... Estamos a 12 grados. Entonces... No... No se está mal. Mañana jueves 16. Y mínimas 8. Luego ya el viernes 12 y menos un grado bajo cero. Ya van bajando. Pero... Vamos, yo estoy así ahora mismo con la sudadera y no tengo frío. De hecho hasta tengo un poquito de calor. Yo creo que el frío, el frío ya se ha ido. Yo creo que no. Que vamos bien. Por desgracias. Pero esa semana atrás me habrás oído muchas veces, que no sentía las manos del frío. Ya. Y está todo... Todo... El mando, todo, todo frío. Esto es horrible. Yo no tengo más... Yo no tengo frío cuando... Por la mañana temprano. Ahí se sabe bien si va a hacer un día frío. A veces... A veces a mediodía hace más frío. Luego el corazón viene... Viene aire o lo que sea y hace más frío por el aire. A veces yo estoy sacando el perro y el cabrón este... Va a su bola, tío, y yo ahí... Eso le pasa a mi todo, que cuando... Tienes prisa... Y te hay que subir pronto... Va súper tranquilo, polisqueando todo. Y a veces hace un frío que pela... O lloviendo, y al mío no le importa. En cambio, si hace viento... A mi todo lo que le molesta es el viento. Le da igual que llueva o que haga frío. Él no tiene... Va tan tranquilo. Le jode él. Pero el viento como se le abre los pelos... Se le abre así y se le abre todo el culo. Eso le molesta. Y se pone así como los gatos para arriba, ¿sabes? Ay, que estoy con la cara de anime y no me da cuánto. Mira, voy a poner a la desagrosa. Mira, voy a poner a la desagrosa. Se va a empezar a subir hoy. Pero con lluvias. Llevamos tres días hasta... Y hasta el viernes sigue dando lluvias. Es un asco. Aquí no cae una puta gota. Llevamos tres días con 20 grados. Tres días lleva Piper allí en Valencia con 20 grados. Pues que te cagas, ¿no? Eso está bien. Tiempo agradable. Ni frío, ni calor. Todo el año así se estaría bien. Ya te digo. Cero grados, ni frío, ni calor. Yo firmaba, Piper. Están los payasos de hace rato, ¿eh? Así que van a querer venganza. Cuidado. Vamos a ganarse. El coco loco y sus hijos. No, esta no. Tenemos que ganar. Tenemos que ganar. No quiero saltar el muro. Ahora toca el frío, que es invierno, joder. Joder, aquí ha hecho mucho frío, Piper. Sígui. Ahora toca el frío, que es invierno, joder. Que es invierno, joder. Acción de las afueras de Madrid. Las montañas ha caído nieves. Y todo. Está muy mal colocada la última. Yo, aunque te digo, yo tolero más el frío. Pues me pongo mi mantita y tal, que el calor. A ver, si vas bien de dinero y te sobra, pues te pones el aire acondicionado y ole. Ahí puede haber 45 grados que te la sopla. Pero, joder. Si no puedes poner ni calefacción, ni de aire caliente, ni de aire frío. ¿Sabes? Yo toleraría más el frío. Porque me pongo mi mantita polar, mi pijama polar que diga, y pijama polar y mi mantita. Y lo tolero mejor. Aunque también te digo que no soy de quejarme mucho con el calor. Pero sufro más con el calor, eh. Se dan mareos. Se muere mucha gente todos los años, sobre todo personas mayores. Con la mierda del frío. Una putada. Del frío, perdón. Del calor. Podés marcar. A ver, súbense todos. Súbense todos para mover. Acá no llame su punto. Vale, vale, vale. Y se ha caído. Se ha tirado para intentar... Me ha tirado su normal este, el Key. Me había agarrado y se cayó encima y me tiró. Qué suerte la mía, tú. Este. Uno se llama Key. Mi muñeco se agarra que por fin salto y no te dará el cabezazo. Y uno salta mal y se cae encima mía y me tira. ¿En serio? A mí esto que pongo a tres. Pongo ya con el final. Como tiene doce puntos, pues claro. Ahora nos pueden dar una mierda de pantalla de tres y nos van a joder. Y está caí. Nananani, 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 nananani. Nananani, nananani. No. No. nosotros no somos nosotros no es el otro equipo el de 2 o el de 3 me ha sacado a manos atrás yo me concentro en la del rival la ha desviado muy bien esa saca force wow que desvio ese ha hecho Alex, muy bueno Alex que desvio toma saca forceño saco 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 ahhh nos hemos ido claro pues lo digo yo que si tiene que concentrarlo en cada bola saca 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 nooo que mal lo hice saca a alguien mas saca a alguien mas saca 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 mañana apuntame a las ratas amigas estoy haciendo papas en el trailer mira la foto de lo que he comido ahora lo veo ahora lo veo a ver pues mañana si puedes sobre las 3 Pipe se me ha complicado un poco a ver ahhh esto es esto es tocar el cielo Pipe unas papas con huevo quien se ha caido yo no son 2 solo en el otro equipo como que pasan 3 y el 4 para averiguar provechito 4 contra 2 esas ricas papas con huevos fritos en teoría teniamos que ganar ahora me ha entrado a ver si claro yo lo que no entiendo porque se crecifican 3 habiendo 1 de 2 4 porros las papas la parte de abajo la comida aquí todo el desayuno al churro la derecha la tercera la izquierda y el todo la izquierda y el todo la izquierda y el todo no me acuerdo cual era esta por aqui no me acuerdo cual era esta no me acuerdo de la ruta ah vale ah ah la tercera la tercera la derecha la derecha pero hay una que se rompe en esta altura ahí se rompió sal sal muy buena jorquillo si ya estan buenisima jorquillo gigi Está fumada la corona Si la agarre yo la corona Pero mejor que no estaba contigo Está igual pero buenísima Pues un equipo Venga buena también Yo no quiero No quiero porque me caí Pero gracias a esos caminos Que nos caemos para abrir camino Da igual que la agarres Y la cosa es que hace trabajo en equipo Bueno pues más feliz que un regalito Ocho seguidas Y cuatro coronas Que ya lo dejo también Cumplido Cumplido Yo le voy a dar una Pero para morir Pues muchísimas gracias Y si me queréis Acompañar Hacer una raid Se agradecería un montón A ver a quien tengo por aquí Pues mira Échale con Ale Ese Jorge No sé si se ha quedado por ahí A lo mejor Se ha quedado por ahí Pues échate un Claro Claro Échate un parecita Me vas a echar una Échate una con el Ale Hombre Yo le voy a hacer una raid A Zoe Que está jugando también Al Fall Guys Así que si queréis acompañar Tato Sabroson Lindo día Dice ¿Ya has terminado? Sí Hoy he dicho que va a ser un diario Un diario Joder estoy finita hoy Un directo corto Hemos ganado ocho Cuatro dicotorias Contenta me voy Tato Dice que bien jugamos Sí Lindo día Ale Muchísimas gracias Lo habéis pasado A Gelia A Manu A Vipel A Tony Montana Tony Chan Kenshi Senfiro Teth Naikar Alecito Dijito Brian Dark Bliss Daiter El gasiquito Y esto Me saben tres nombres Pero no me suena de nada Latina Muchísimas gracias Un lindo día Saludar a Zoe Un besazo Bueno Pues mañana Mañana Unos formas Mañana Unos